No No ¿Cómo te gusta el Racatán? Pues así verás Me mientes Yo te miento Mas sabrás Quién empezó Con el Con el Y sigues con el Y sigues con el Y sigues con el Como te gusta el racatán Mira a los ojos y miente, miente Quiere disimular y si siente, siente Te cae como brea, mira como chorrea No puede controlar Tanto Y sigues con el Y sigues, sigues con el Y sigues con el Como te gusta el racatán Acaso baby Y Mena Hey Yo te lo sigo baby Ok Tanto La calentada Tanto ¡SeñQ! 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 Gracias.